¿Qué es el profesor? No puedes suspenderte. Con lo cual, el profesor que injustamente te atacaba, Challenge, ha provocado en ti una respuesta que no se habría dado si él no te hubiese atacado. Y serás buen ingeniero gracias al bruto del profesor que te suspendió cuatro meses. ¿A quién le debes más? ¿Al profesor que te acaricia o al profesor que te suspende? Bien, los ataques, los Challenges, son los responsables del avance del hombre. Está claro, si no hay respuesta, si te mata el Challenge, no avanzas. Pero el Challenge siempre te hace un favor, los chinos lo llaman Bei Ji. Cualquier ataque, pensar en la situación mundial de hoy. Cualquier ataque, son dos cosas, otra vez, fíjense. Ya, no es ataque, respuesta, que ya lo vemos puesto en razón por Toynbee, por el historiador inglés. Es que los chinos desde siempre figuran en el ataque o en la respuesta con el símbolo Bei Ji, que significa desafío, oportunidad. Eso es tremendo, ¿eh? Todo desafío provoca una oportunidad. Es decir, mira, a mí me están molestando que no. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que estás ante una oportunidad de tu vida. No, pero es que me están pinchando por... ¿Sabes lo que estás diciendo? Que es una gran oportunidad de tu vida. Pero si le da cuatro años aguantando un sufrimiento, ¿sabes lo que estás diciendo? Que estás pariendo lo más grande de tu vida y no falla. Bei Ji, un desafío, un momento difícil de la vida, de la historia o del hombre, un momento difícil, es siempre un momento difícil, esto es lo primero, el desafío, y una oportunidad. Oportunidad que viene provocada por el desafío. ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía del pastor inglés, o del pastor alemán, lo hay que poner siempre? Tú corres, vas de jogging por la ciudad, y te tiras cuatro kilómetros a buena marcha. Cuando te has tirado cuatro kilómetros, pues llegas, sobre todo si es en verano, y vas sudoroso, que no puedes más, te sientas en un pollo, en un banco te sientas ya. Y dices, me faltan diez minutos para llegar a casa, y yo creo que no llego, estoy agotado. Estás sentado en el banco, agotado, sudando, te faltan diez minutos, y dices, no, yo llamo a casa, que venga un taxi, o que vengan emociones. No puedo más. Si en aquel momento te sueltan un pastor alemán, mira, tú das un salto, te pones a correr, y al llegar a casa, salta a la verga de la casa de dos metros sin tocar. Y cuando estás a salvo, dices, cuando estaba yo en el banco, jamás habría pensado que todavía me quedaba fuerte para hacer, ¿quién te lo ha dicho? El desafío. Sin el desafío jamás habrías sabido la fuerza que aún te quedaba disponible en tu cuerpo. Y cuánta gente dice después de haber sufrido mucho, después de un año de sufrimiento, a mí me lo exponen hace dos años, jamás habría creído yo que era capaz de soportar lo que acabo de soportar durante este año pasado. ¿Quién te lo ha dicho? El desafío. Entonces, el desafío nos revela nuestras posibilidades. Desafío, oportunidad. Esas oportunidades provocadas por el desafío son las que ha aprovechado la humanidad para caminar. Y si estamos aquí, es gracias a los desafíos. Es decir, que lo mejor que podemos desearle a un hombre al cual queremos es que tenga muchos desafíos y fuertes en la vida. Porque si no, se estabiliza y se muere. Y la vida es una tensión. ¿Ven el desafío? Challenge, response. Ataque, respuesta. O Jin Yang o Bei Ji, que decían los chinos. Y termino. Esta idea del gigante y David es Goliath y David en la Biblia. Es la misma que el dragón y el héroe. Cuando el hombre, el héroe soy yo. Esto es. El Jung que habla así. Pero está bien porque es percibido así. Yo. Cuando yo me toco y me digo yo soy yo. Yo soy yo. Y me veo. Yo. Hay una simbología. El lenguaje de lo indecible. Hay una simbología que se llama el héroe, el dragón y el héroe. O el héroe, el dragón. ¿Qué se explica así? Cuando tú te ves a ti. Cuando tú te posees de alguna manera. Dices yo soy yo. Te posees de alguna manera. Normalmente te verás expuesto a ser destruido. Lo que decimos todos. Llevo un año en que todo, todo me va bien. ¿Qué se estará preparando contra mí? ¿Ves? David y Goliath. Tú eres David, todo hermoso, el pastorcillo. Que te prepara, pues ahí detrás de la escena está Goliath que mide cuatro metros cincuenta. Con una espada de dos metros de largo. Eso es lo que te espera. Curiosamente, el yo cuando se toca y se palpa, decimos cuando se posee de alguna manera, tiene siempre la sensación de que tiene un opositor, un enemigo. Y esto en simbología se dice de mil maneras. Diremos dos, solamente para que las retengamos. Por ejemplo, en sueños. Ya saben que la simbología, es decir, el mundo de lo simbólico, inconsciente, según Freud, aparece en tiempo de sueño, ¿verdad? Cuando se abre la escotilla de arriba, las ratas de abajo suben. Como no hay control porque estás dormido. Bueno, pues en los sueños suele sentirse esto. Cuando el hombre de alguna forma se posee, se siente perseguido. Se siente devorado. Se siente expuesto a un peligro. Esta es la lucha del yo con el gigante, David y Goliat. O, y ahora ya vienen los símbolos, normalmente se expresa en la mitología con la forma del héroe y el dragón. Todas las mitologías del mundo, piensa en Oriente, por ejemplo, donde hay dragón. El dragón es el inconsciente y además tiene la forma, ¿verdad? Aplastado en el suelo, unas formas prehumanas, inhumanas, feas, desagradables. ¿Cuánta gente ha dicho en la vida? Mira, a mí si me devora un león, mira, me sabe mal, pero que me devore. Pero, ¿una serpiente? No, una serpiente. ¿Se muere igual? Ah, no, pero no, no, no. El dragón, todo lo que se arrastra, es tremendo para el hombre. El dragón, pues, es lo contrario. Lucha, por ejemplo, San Jorge y el dragón. Y aquí un caso. La lucha de todos los chinos y de los indios, de los dragones, con el hombre. Pero hay más todavía. Por ejemplo, ya más cerca de nosotros, Jonás, devorado por el pez. Y justamente Jesucristo coge esta idea. Y el hijo del hombre, devorado por la tumba. Esta simbología no es la simbología, dice Jung, del peligro del yo. Cuando tú sueñas que te persiguen o que te comen, o cuando tú ves representado, por ejemplo, San Jorge y el dragón, o cuando ves representado, por ejemplo, Jonás, con la ballena que lo devora, que se lo mete en el vientre, esta simbología del héroe y el dragón, de yo y el dragón, no es nunca una simbología terminal. Eso es importante. Es decir, lucha del gigante Goliat con David, ¿quién gana? Lucha de San Jorge con el dragón de siete cabezas o con la hidra, ¿quién gana? Lucha de Jonás con la ballena, ¿quién gana? La ballena lo vomitó. Lucha de Jesús con los tres días de la tumba, que es otro devorador, ¿quién gana? Y dices, anda, lo increíble. Siempre que te presentan la lucha del gigante contigo, con el pequeño, con lo femenino tuyo, o sea, siempre que en la historia hay un momento donde hay una fuerza monstruosa que va a acabar con todo, y el devorado es una nacioncita pequeñina, todo y para comer, si lo miras, acude a la simbología de la mitología, ¿eh? ¿Sabes quién ganará? El pequeño. Puede ser el símbolo del tercer mundo de hoy, por ejemplo, por ejemplo. O puede ser la simbología del inconsciente, que ha sido devorado durante 300 años por el consciente, que ahora volverá. Es decir, estamos otra vez en la idea del yin y del yang. O sea, el challenge, el ataque y la respuesta. Lo mismo. El gigante es el ataque. Si el que lucha, el San Jorge con el dragón, es listo, no significa que el gigante, porque es más bruto y más grande, va a acabar con el héroe. Justamente la mitología, las mitologías de la humanidad, han acuñado esta expresión, expresión simbólica, está claro, esta pintura simbólica de la muerte y la vida del dragón y San Jorge, de David y de Goliat, del joy, del dragón que me come, para decir que nunca el grande es el vencedor. Nunca el grande es el vencedor. ¿Y por qué? Por esta razón que hemos dicho aquí. Bueno, yo termino ya. Fíjense. Tú dices, mira, todo, todo, viene el péndulo. Todo, todo va hacia el yang. Y cada vez más, qué bruto este péndulo, qué bruto, qué bruto. ¿Qué te está diciendo? Que cuando llegue aquí, el que vente es este. Cuanto más se carga, más se mata. Cuanto más monstruosamente grande es una cosa, más a punto está para ser devorada y acabar. Como el imperio español. Llegó a ser tan grande, tan grande, que el propio, su propia grandeza, lo hundió. Nada más. O como el soldado aquel que mató el gigante, el elefante por debajo, y el elefante le cayó encima, y el soldado, que fue muy fuerte esta vez, quedó aplastado por su propia víctima. Lo cual también puede ser. Es decir, cuando uno es demasiado grande, ahí a punto está su propia perdición. Y al revés, cuando uno se hace pequeño, 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 a menos que el challenge lo derrote, ahí está su propia salvación. Cuanto más un pueblo es explotado y oprimido, más lo acercan a que dé una respuesta definitiva. Y te lupa. Bueno, es decir, que el siglo XX, que está terminado, y que termina pequeño, y que tiene oposiciones de mil maneras, está a punto, bueno, está siendo desafiado por todas partes, por el gigante, pero posiblemente será como Ginas, como con hacen la tripa de la ballena. La ballena aterriza en una playa, lo vomita. Hay aquí el símbolo. Quizá lo más importante, para luego enganchar con lo que tenemos hoy, y lo ya del próximo día, es retener lo que Jung, ya hace 40 años, dijo de una forma terminante. El hombre es fundamentalmente lo que no sabe qué es, el inconsciente. Es decir, que cuando un hombre tiene algo que decir y no lo sabe decir, nunca es, por lo que tú puedas pensar, es de puro grande qué es lo que quiere decir. Por lo tanto, cuanto mayor experiencia hay en la vida, más dificultad hay en expresarlo. Las cosas que se pueden decir, son de la medida del hombre. Las cosas que no se pueden decir, sobrepasan la medida del hombre. Por esto, el nombre de Dios no se puede decir. La experiencia vital, una experiencia de Dios, quizá una experiencia de la muerte, un peligro muy gordo que entra por tus órdenes en un instante, estas experiencias son indecibles, no son comunicables. Y si son comunicables, de alguna forma, van por el mundo de los sentimientos y por el mundo de la simbología. Tampoco es intrascendente o insignificativo que el mundo de hoy tan racional haya perdido de vista el valor de los símbolos. Hay una crisis fundamental de símbolos. Posiblemente una de las cosas que resultaría muy difícil al hombre del neolítico de hace 12.000 años vivir con nosotros sería justamente que el hombre de hoy solamente se orienta por puntos visibles, por indicadores que los ojos y las manos tocan. En cambio, no se orienta nunca por puntos invisibles, que eran los que orientaban al hombre mesolítico y neolítico. Puntos invisibles significa los sentimientos, la intuición, el olfatear a distancia un peligro, una intuición, una profecía, por ejemplo, la simpatía, la antipatía, la comunicación a distancia. Esos son puntos invisibles que actúan sobre todo en el inconsciente y por los cuales el hombre se orientaba. Ahora, la razón, una vez descubierta, es tan poderosa nuestra razón que ha creído poder prescindir de estas situaciones y ha prescindido de ellas. Y el mundo de lo simbólico, de lo invisible, ha quedado en segundo lugar o en ningún lugar. Porque el hombre de hoy no solamente dice que lo invisible está en segundo lugar, es decir, que lo invisible no existe. De pronto no está en ningún lugar lo invisible. Otra vez un monstruo, por tanto, el monstruo de la razón, es decir, que lo razonable, lo computable, la técnica racional, es tan monstruosamente grande, tan maravillosa, que puede prescindir muy bien de todo lo demás. Es que todo lo demás no existe. Bueno, pero este monstruo es tan grande que ahora está dando un desafío también monstruoso al hombre. Y el hombre que somos nosotros está aquí y no va a permitir que ese desafío acabe con él. Por tanto, arremeteremos David contra Goliat, nosotros oprimidos ahora por nuestra propia razón y sus logros, responderemos de una forma violenta, evidentemente, e impondremos silencio a la razón. Nos costará décadas, pero lo impondremos. En nombre de qué, ¿cuál será la respuesta al challenge de la superrazón? Ciertamente, la recuperación del hombre inconsciente y del hombre simbólico. Por eso repito, no es insignificativo que la juventud de hoy, por ejemplo, no entienda los símbolos. No los entiende porque los hemos papeado de contenido. O mejor, peor todavía, hemos dicho que no tienen contenido los símbolos. No reímos de lo simbólico. Lo creemos infantil. Es que me gusta a veces leer cosas de cuando era niño. Por ejemplo, el principito de Sente Superior. Es algo que, yo no sé si el acuntador lo lee, pero es algo que es una adquisición definitiva para el hombre. Es un puro cuento, no hay nada real. Además, es imposible hablar con un zorro y con una flor y que venga un principito de un planeta meteorito pequeñito donde... Es imposible. Siempre es imposible, pero cada línea que lee de Sente Superior, aquí dentro hay ecos. Y uno dice, vamos a ver, somos hijos de lo posible o de lo impuesto. Es más meta nuestra lo que podemos o lo que no podemos. Es más real lo que vamos a lograr o lo que no llegaremos a lograr. El hombre se mueve más por lo que tiene o por lo que no tiene, por lo que desea. El hombre se mueve más por lo posible o por la utopía. Y eso es lo que vamos descubriendo poco a poco. Y lo que vamos... Bueno, ya saben que los psicólogos apuntan también por aquí. Lo que vamos ya profetizando en este mundo, por ejemplo, de la droga o del ácido disércico, que es un mundo donde los sueños y las imaginaciones juegan un papel puntalita. Es decir, que lo inconsciente del hombre, ahora vuelve otra vez por sus cueros, dice, no, no, yo aquí quiero actuar. Y como no sabe el camino y además no tiene por ahí estimulantes suficientes, se los busca a los estimulantes. Y se vive de sueños y de irrealidades. Y se la pegan y se matan. Bueno, pero es que el hombre siempre se ha matado por la utopía. Es decir, ahí hay una profecía. Dentro de la desgracia hay una profecía. El hombre está cambiando radicalmente. Claro, y por lo que dice luego al final, nuestro yo, resulta que hay una sincronicidad. Todas las cosas en el inconsciente son sincrónicas. Que el muro de Berlín se haya derrumbado ahora es una sincronicidad con muchos muros que están derrumbándose en el interior del hombre. Sincrónico. O al revés, ya son tanto los muros que se caen por dentro de nosotros, los que estoy diciendo esta mañana, que se caen fuera, los que se caen fuera ya no son más que pues una repercusión o un aviso diciendo, tú que no ves los que se caen dentro, lo verás por los que se caen fuera. Pero el muro de Berlín y toda la alambrada que cruzaba Europa de norte a sur, que se ha caído y se ha roto, es menos ruptura que lo que está sucediendo en el corazón del hombre. Todo esto, una alumna de aquí me dejó este libro y aconsejo que lo lea. A François Ravel le conocen ustedes, es un cantés periodista que estive desde toda la vida. Y además es el premio Chateaubriand del año pasado. Y escribió el puñetero, como siempre es así de animal, el conocimiento inútil. Quizás atreverse, ¿eh? ¿Ven? ¿Lo ven? Otra sincronicidad. Yo escribí esta conferencia de hoy antes de leer este libro, que es que es curioso. Y además un premio Chateaubriand. El conocimiento inútil. Hasta ahora decíamos, el conocimiento no es todo, los símbolos son inútiles. Y alguien pierde el mundo y es de símbolos de todas partes. No los formula, pero los deben ir. Ya los símbolos que rezongan por ahí, preparando su revancha, ya empiezan a levantar la cabecita y es que dice, ya van diciendo, lo que sabéis, el conocimiento, si es inútil, es inútil. Claro, es extremoso, evidentemente no es inútil. Pero en el mundo que viene será, pues, subútil o algo así. Subútil. Una expresión, y dura todo el libro, que pone aquí en la fachada, dice una cosa espléndida, y fíjense qué irracional, sobre todo cuando uno sabe que navegamos en estas aguas, dice así, la primera de todas las fuerzas que dirigen el mundo es la mentira. La mentira es lo irracional que no funciona. No funciona. No funciona. O sea que, la mentira, y estamos, ahora estamos en la mentira, según la razón, evidentemente. Fue un pieza en un cuento y, y, no, lo digo de otra manera. Empezó de enero la clase y digo, los reyes, queridos amigos, me han dejado un tractor. Ustedes dirán, mentira. ¿Verdad que sí? La razón dice que es mentira. Lo que es verdad es verdad. Que el tractor para mí ha sido una alegría, no es que sea tractorista, una alegría increíble, para la razón es una mentira. Bueno, pues la mentira gobierna el mundo, es sintomático, está claro. La economía es una inmensa mentira. Sí. Vean las nuevas realidades de Drucker, por ejemplo. Una inmensa mentira. La política es una inmensa mentira. La religión, la mayoría de prácticas, es una inmensa mentira. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A que lo que llamamos mentira se está haciendo con el poder. Pero eso es bueno. Sí, el cuento, el símbolo, es mentira para la razón. Y se está haciendo dueño del mundo. A aquellos que no lo aceptan, que están en la estabilidad establecidos, ellos verán lo que hacen. Ahora el que está en tensión y dice, ya hasta ahora llevo 40 años de razón, de formación racional, de universidad, de ciencia, de estructura, etc. Y ahora tendré yo que, esta tensión, este péndulo que tira para otra parte, esta es la vida del hombre. Eso que nos cuesta hacer, ese paso nos cuesta dar. Y esta quizá, este titubeo de ver si el futuro será o no será, sea lo que sea, el futuro es nuevo lo que viene. El futuro es lo nuevo, ¿no? Es el futuro. Pues ya no basta. Queremos lo nuevo. Es que a lo mejor será mal, no nos importa demasiado, queremos lo nuevo. El hombre camina infatigablemente hacia nuevas concepciones del mundo, nuevas visiones del mundo, hacia una nueva vida. A lo mejor no será bueno, bueno, peor que lo que tenemos no será evidentemente, no será bueno, pero no será nuevo y nos basta. Pero pues esta tensión no hay que romperla, en primer lugar. Pero en segundo lugar, hay que verla como el desafío, como el challenge providencial, como el pastor Adén. Toda la civilización occidental hoy en día está agotada, ¿entiendes? Y no puede entrar en resuelo. Pero ahí le están soltando los perros ahora. Y verás tú qué saltos va a dar. Verás qué saltos va a dar. Ni ella se lo cree, que nos va a dar. Pero esto es lo que estamos esperando. Y digo, que esto es, veo que la luna, pero no apunten, en todo caso ya, no se molesten si no pueden apuntar. Digo que todo esto se mueve en un mundo holístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!